aquí en la boquilla que huele señores buenos días cuantas llevamos vamos empezando no llevamos nada que vergüenza ahorita tienen que salir las primeras órale pues quiero ver lovinas quiero ver lovinas ese tiro me gusta pues todavía no le agarramos el modo a esta presa son las 10 y media de la mañana y nada, ni un piquetito nada de nada y está muy bonita pero pero no no, no quieren no quieren salir gracias La cena ¿Qué va a hacer Daniel? Una salsita para los frutajes La verdad es que está aquí todo Pues no, no se batalla De verdad Con asador de carbón Y allá atrás de ti está el asador de gas Y como ya traíamos carbón Sí, pues sí ¿Qué nos faltaría para la siguiente? El día estuvo bien Pero pues no más Ni un piquete ni una de que se nos haya perdido No hubo nada Nada Absolutamente Videos Datos locales Patrones de búsqueda diferentes A lo que estamos acostumbrados La verdad es que Retiramos con todo y no Con todo No salió nada Bondeados, media, superficial Nada Plástico paletón Lo otro es que Ni siquiera se ve peso O sea, a veces se ve así Que andan crías Se ve algo Pero ahora nada 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 Nada, nada Bueno El comentario de la gente de aquí Del pueblo ahí Del rancho ese Cinegético Que dicen que no está saliendo O sea, que no hay nada Eso es lo único Eso es lo único Ahora se dice Consuelo de Consuelo de tontos ¿No? A lo mejor jigs fondeados O sea, lo que no necesitamos Largo ese walkie Arreglos, no sé El walkie Este... Más lento Cucharas Cucharas No sé si alguien traiga cucharas Hace muchas cosas Tenía Pero nunca las usé realmente Entonces no No creo tenerlas Pero las cucharillas A veces Pues son buena opción Para Se olvidar Bueno A ver A ver mañana A ver mañana A ver qué onda Mientras pues A descansar Segundo día Con toda la actitud Ahí tiene que salir Unos tironcitos Puede ser también Pues está medio Bajito Como vieron Andamos entrenando a los señuelos Si ¿Qué estás tirando Daniel? Rojita Rojita azul Azulosa Orale Tu Max ¿Qué estás tirando? Hoy plástico Lombriz Sanfrés Vengo fondeando Vienes fondeando Orale Pues segundo día Y nomás no quieren Ni un piquetito Ni un nada Quien sabe que estará Evidentemente Ayer nos topamos Unas personas Que Que decían Que no está saliendo nada De aquí del... Lugareños Quien sabe O sea Algo 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 ha de haber Igual y es la primera vez que venimos No conocemos realmente Al... Ya salí No conocemos realmente bien la presa De perdida chiquilla Algo 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 Estoy atorado Algo 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 Absolutely Algo Algo No no ya ya con eso ni modo que que eh si no ya